Por otro lado, guardia a confiar. Yuji Pong Sumite, un ataque Yoda, un ataque Shudan, un Mai Gery, un Hawashi Gery, un Yoko Gery y un Ushiro Gery. Defensa y contra Tageri. Llegado, Karen comienza a atacar. Ushiro Gery. A guardia, cambio, y ahora, ya irá a dar. ¡Ey! ¡Yadán! ¡Yadán! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chudán! ¡Chudán! ¡Chau! ¡Chau! ¡Pangueri! ¡Chau! ¡Chau! ¡Paguasigueri! ¡Mamabasigueri! ¡Chau! ¡Chau! ¡Pangueri! ¡Yadán! ¡Chau! ¡Chau! ¡Pushinuveri! ¡Yadán! ¡Chau! ¡Now! ¡Saludos! ¡Chau! ¡Garín de ahí, los manos de el esteso! ¡Chau! Gracias.